Un agradecimiento también muy especial, como siempre, a nuestra Diputación de Badajoz por apoyarnos en todos los eventos que se hace desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Es un honor para mí como alcaldesa que los sabandeños vuelvan a Jerez de los Caballeros, vuelvan a nuestra tierra. Es la tercera vez que van a ir a actuar allí y la verdad es que ha sido una grata sorpresa que hayan decidido tener como punto de encuentro, en su 50 aniversario, pues otra vez en Nuevo Jerez de los Caballeros. Bueno, venimos hoy a presentar un concierto, un concierto singular, que se desarrollará el día 15 de agosto en el Auditorio Municipal de la Alcazaba, en Jerez de los Caballeros. Tendrá lugar a las 21 horas. Estar aquí en este momento ya es algo que todavía nos estamos pellizcando cada vez que nos levantamos por la mañana, ¿no? Agradecer, en primer lugar, a la organización que de repente vienen los sabandeños a Jerez, que nosotros íbamos ahí de todas maneras, porque, como ha dicho, somos absolutos fans de ellos, y de repente nos dijeran que podíamos compartir escenario con ellos, pues él, yo creo que se ha quedado escueto cuando ha dicho que estábamos sorprendidos, ¿no? Gracias.